y que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal de su amigo el pleker 29 como habra notado en el titulo y si no en la miniatura asi es gente ya tenemos por aca lo que son las recompensas de ciclo del puxito varios por ahi las llegan a confundir con las recompensas de rango o inclusive no llegan a saber pues de las recompensas de ciclo no saben como obtenerlas o que tan siquiera existen asi que en este video se las voy a mostrar y les voy a explicar un poquito como es que las van a poder conseguir en primera pues bueno las recompensas de ciclo las vamos a poder encontrar en la pestañita que dice ciclo 3 sesion temporada esa pestañita nos vamos a poder nosotros encontrar estas recompensas asi que le vamos a dar click y como ven nos abriria el menu en este menu tambien nos salen lo que son las recompensas de rango o temporada como le quieran llamar que podemos ir consiguiendo jugando partidas pero lo que a nosotros nos importa son las de ciclo por lo que le vamos a dar click a la pestañita que dice cicle en la parte inferior izquierda de tu pantalla y nos abriria este otro menu que es a donde nosotros nos importa llegar ahora gente la pestañita que vamos a escoger pues es la que dice recompensas de ciclo seria la primerita y nos abriria las recompensas de ciclo que hay actualmente dentro del puxito como ustedes pueden ver son tres niveles gente son tres recompensas de ciclo y en estas pues vamos a iniciar con lo que es la parte de arriba que seria el casco ustedes en su pantalla ya les esta apareciendo lo que seria la recompensa de ciclo 4 la primer recompensa que es obviamente el casquito ya ustedes lo van viendo ahi en su pantallita vemos por ahi que tiene un diseño medio que seria como un lobo como si fuera un animal obviamente muy futurista porque vemos que es como si fuera un lobo robot igual cuenta con lo que es una coletita que esperemos que cuente con movimiento vemos que lo que son los ojos al parecer cuenta con luces entonces esperemos que tambien prendan lo que es la recompensa del ciclo 3 igual contaba la mascara con este tipo de efectos entonces lo mas seguro es que esta recompensa del ciclo 4 venga tambien con lo que es el efecto de luz en la parte de los ojos y si no me equivoco tambien en la parte de las orejas cosa que estaria muy muy bien la verdad hasta aqui todo bien gente y como siempre les digo pues algo que viene gratis algo por lo que no tienes que pagar que solamente te lo den por estar jugando pues siento yo que siempre viene bien aunque a veces no son las mejores cosas pero en las recompensas del ciclo pues si le puede le suele poner un poquito mas de empeño PUC G Mobile ahora gente para poder conseguir esta recompensa tu tendras que jugar pues el PUC recordemos que cada ciclo dura lo que son 3 temporadas por ejemplo el ciclo 4 seria sesion 10, 11 y 12 en esas 3 temporadas que es lo que dura un ciclo tu tendras que llegar a lo que seria el rango de diamante como minimo asi es en esas 3 temporadas debes de mantenerte en rango diamante gente eso es lo que tienes que hacer para poder obtener esta mascara y tambien en lo que serian las demas recompensas que ahorita vamos a checar pero para poder conseguir esta mascara que tu estas viendo deberas de llegar al rango diamante en las 3 temporadas te tienes que estar manteniendo en diamante en las 3 temporadas ahora vamos a pasar a lo que es la segunda recompensa gente que como ustedes ya pueden ver ahi en su pantalla pues seria ya el conjunto asi es como se veria pues la mascara con lo que es la parte de su conjunto siento yo que es como un lobo muy futurista la verdad esta muy bueno a mi me gusto muchisimo vemos por ahi que tiene un traje pequeñas armaduras en lo que seria la parte de las manos cuenta con lo que es unos accesorios que parecen como garras no podemos verlo aun completo pero lo poquito que estamos checando la verdad se ve interesante minimo no esta tan sencillo como luego pugio mobile nos suele dar recompensas simples que son gratis este tipo de recompensas siento yo que vale mucho mucho mas la pena ahora gente para tu poder obtener esta recompensa esta skin deberas de llegar a lo que seria el rango de corona en las 3 temporadas que quiere decir que si tu llegaste al rango de corona en las 3 temporadas aparte de obtener esta recompensa vas a obtener si o si lo que es la mascara porque porque pugio mobile te pedia llegar a diamante pero recordemos que nivel corona esta mas arriba que el rango de diamante por lo que si llegas a obtener esta recompensa de calle ya tienes la mascara entonces por eso no te tienes que preocupar hasta aqui todo bien es un rango que se puede llegar gente es un rango que si juegas pues de vez en cuando si sueles llegar la verdad ya es un poco mas facil rankear en el pug antes si estaba un poco mas complicado pero ahorita yo lo veo mas sencillo esto es lo que tu debes de hacer gente para poder conseguir la recompensa 2 que tu estas viendo en tu pantalla pero hay una tercer recompensa que no es nada mas y nada menos que esta tabla de surf que se activa solamente cuando vamos cayendo del paracaidas de ahi no tiene otra utilidad gente es para el unico que a nosotros nos puede servir aun asi pues esta bastante bastante interesante puedes tener este tipo de detalles que no crean que pug no va y le copio a otro juego no crean esas ideas en fin gente para poder conseguir tambien esta recompensa deberas de llegar a lo que seria el rango as asi es tienes que llegar al rango as en las 3 temporadas que seria ciclo 10 11 y 12 entonces pasa lo mismo que con lo que les comentaba anteriormente si tu llegas a rango as en las 3 temporadas por ende tambien vas a tener las otras 2 recompensas porque recordemos que el rango as esta mas arriba que los otros 2 niveles entonces para poder obtener todas las recompensas tendras que llegar a as si solamente te interesa el conjunto tienes que llegar a corona en las 3 temporadas que ya les comenté la verdad esta muy bueno vale bastante bastante la pena tiene un muy bonito diseño no esta tan simple tan sencillo como PUBG Mobile lo suele hacer la verdad en las recompensas de ciclo pues si le pone empeño y como les decia pues para poderlas obtener lo unico que tienes que hacer es estar jugando no hay que meterle dinero entonces vale mucho la pena gente lo gratis siempre viene bien y mas cuando pues le meten un poco mas de empeño los desarrolladores del juego pero bueno gente aqui lo tienen estas son las recompensas de ciclo de PUBG Mobile las nuevas recompensas del ciclo 4 del Puxito y esa es la manera en como tu las vas a poder conseguir de mientras gente esto ha sido todo espero te haya gustado este videito recuerda que si fue asi no olvides dejarme un buen like caso que eso me dure un monton compartelo con tus amigos para que tambien se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de PUBG Mobile si no estas suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal yo me despido mi gente yo soy Pleker nos vemos en un proximo video bye